¡Ya estamos con todos vosotros! Y es que ahora te viene un partido que tiene mucha, mucha historia. Y es que el partido que viene esta noche es Overgaming contra Dimegio. Si ahora estuvieramos hablando de la Final Cup y exactamente nos remontásemos a la Final Cup 5, estaríamos hablando de la gran final entre Overgaming y Dimegio. Dos clubes que nos dieron un partidazo, nos hicieron vibrar, nos hicieron temblar. A mí me hizo disfrutar como un niño pequeño casteando. Y aún recuerdo cada jugada de aquel carbono que jugaban por parte de Overgaming. Incluso también de Morden, que estaba jugando con Dimegio. Así que ya no te hago la pregunta. Ya sabemos que han jugado antes. Ya sabemos que tenemos dos clubes con muchísima historia dentro de la división de honor. Y ya vamos a ir a presentación de alineaciones. Pues sí, vamos ya con las alineaciones. Y bueno, esta vez ya no serán las alineaciones míticas, ¿no? Que vimos en aquella época, que eran tan, tan grandes. Porque empezamos con el equipo de Overgaming. Miki Lu, Soul Deep, Megamaster, Java y Airus. Pero cierto, Java está jugando como pick-up. Y es que Stoner esta noche no puede disputar el partido. Por lo que Java, muy conocido por ellos y compañero en aquella Academia de E-Stars, será su sustituto. Y por parte del equipo de Dimegio, tenemos a Hanita, el OJT Ninja, Mini Duque, Oag Puppet y Mugilol. Pues sí, tenemos ya estas alineaciones que la verdad es que, bueno, presentan equipos completamente nuevos en ambos casos. Os vemos por una parte del equipo de Overgaming, que si no me equivoco, era el que estaba, sí, evidentemente es el que estaba en la Academia de E-Stars, es el que estaba también en otro club anteriormente. Y finalmente han conseguido llegar a través de toda esta trayectoria que han tenido a este equipo de Overgaming y finalmente a la División de Honor. Y por otra parte tenemos al equipo de Dimegio, que bueno, como has comentado, ya tiene muchos miembros nuevos. Tiene miembros veteranos, como en este caso Hanita. Y tiene jugadores completamente nuevos en la División de Honor. Así que vamos, ambos dos equipos que están ahora mismo ahí en el aire. Y bueno, ya que hablamos de Academias, también hay que hacer un pequeño detalle. Y es que por un lado tenemos jugadores de la Academia de E-Stars y por otro tenemos de la Academia de Ecaronte. Y es que sí que es cierto que no todos los jugadores son del principio de la Academia, pero los cuatro jugadores que acompañan a Hanita en el equipo de Dimegio pertenecían a la Academia de Ecaronte. Eso sí, dos de ellos se incorporaron posteriormente en la última estancia ya de esa Academia, haciendo cambios en jugadores que no terminan de tener actividad. Por lo que tenemos un pequeño duelo de Academias. Academias por ahí que han salido jugadores de la Masía, de la fábrica, de muchos sitios. Sí, pero desde luego hay una cosa importante que quiero comentarte, es que estas Academias están funcionando de alguna manera, ¿no? Aunque sea para promover jugadores, para hacer que jugadores que han desconocido salgan a la Sten, para que estos, bueno, pues den un paso adelante. Porque vamos, estas Academias están funcionando de manera que vemos equipos que igual, si no hubieran estado en este sitio, en esta Academia de Ecaronte o en la Academia de E-Star o en cualquier otra Academia, no hubiéramos visto finalmente en un ring, entre comillas, profesional, ¿no? En esta arena, en esta división de honor. Entonces, bueno, pues vamos a tener que verlos porque, desde luego, ya se han ganado el sitio aquí, ahora tienen que ganarse el sitio entre los mejores ganando. Y bueno, vamos a hacer también un repaso sobre la clasificación. Y así, de esta forma, podemos ver en qué tan importante es, en este caso, bueno, los movimientos que van a tener, tanto Overgaming como Dimegio. Como ya sabemos, aún no estará, bueno, actualizada con este último partido. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí con Overgaming y qué es lo que pasa con Dimegio? Desde luego, bueno, ambos dos van, bueno, mentira. Dimegio va 1-1 en este caso. Se llevó una victoria la semana pasada, si no me equivoco, bastante inesperada. Pero, por otra parte, tenemos al equipo de Overgaming que va a 0-2. Dimegio, la KM de Caronte, junto con Janita, que aporta esa experiencia, lo que ha provocado ha sido que Dimegio, pues, tenga un nivel bastante, bastante aceptable, bastante fuerte, el cual puede enfrentarse a cualquiera de los equipos que tenemos en esta plantilla. Mientras que tenemos al equipo de Overgaming, que es un equipo que, bueno, ha demostrado mucho. De hecho, yo creo que muchos de los jugadores individualmente están muy fuertes. Pero, claro, van a tener que demostrar que en equipo lo son lo suficientemente fuertes como para seguir llevándose victorias. Si no me equivoco, Overgaming tuvo una partida la semana pasada muy difícil. Creo que fue contra Salsalol. Pero esta semana, bueno, tiene un equipo de Dimegio que va 1-1. Es un equipo que, la verdad, en mi opinión, está bastante infravalorado. Sigue siendo muy fuerte. Así que Overgaming tiene la oportunidad de mostrar ante un equipo que no es tan fuerte como Salsalol actualmente el hecho de que es un equipo que merece la victoria. Voy a aprovechar antes de que continúes, ¿vale? Y es que había algo en mi cabeza que no encajaba. Y es que el equipo de Overgaming ganó al equipo de Gaming Esports en su primera jornada. Por lo que acabo de darme cuenta de que debe de haber un error en esta clasificación. Porque actualmente el equipo de Overgaming se sitúa 1-1 en el marcador. Y es que, bueno, no pueden haber tres equipos 2-0 y cinco equipos 0-2. Por lo que tenía que haber un doble error. Y es que el equipo de Celerius también está con un 1-1. Porque en este caso Celerius también ganó su primer partido. Overgaming también va 1-1. Por lo que Celerius y Overgaming van 1-1. Y los únicos equipos que van 0-2 son Gaming Esports, Texion Pain Gaming y Ashes. A lo que Texion Pain Gaming tendremos que subarles una derrota más. Pero, bueno, lo que sí que estamos viendo por el momento es que tenemos, bueno, una clasificación un tanto extraña. Pero, bueno, no pasa nada. Son cosas que pasan. Son cosas del directo. Esto no estaba del todo actualizada bien. Pero no os preocupéis. Overgaming con un 1-1. Ahora mismo peleándose con Dimegio por una posición. No, desde luego, ahora mismo esto de la clasificación ha sido un dato importante que has corregido, Ulises. Y como tú bien has dicho, ¿no? Van ambos 1-1 en este caso. Así que todo lo que he dicho no vale para nada. Vamos a seguir hablando de este partido. Desde luego, bueno, este 1-1 contra 1-1. Pues, bueno, todavía me lo pones mejor, ¿no? Un duelo entre ambos equipos que en este momento buscan el 2-1, buscan estar ya detrás de los que van líderes. Y, bueno, todo el mundo quiere ir mejor. Todo el mundo quiere llevar esa victoria. Por lo tanto, es bastante importante. Bueno, también hay que decir que está habiendo unos problemillas, entre comillas. Estamos esperando todavía un jugador por parte del equipo de Overgaming. Así que, nada, vamos mientras a hablar de las apuestas que tenemos aquí abajo de Playful Bet. Correcto. Y es que actualmente lideran esta apuesta Overgaming con un 78% sobre el 22% que actualmente tiene Dimegio. Y es que, a pesar de que, bueno, no son las asignaciones que tenían antiguamente, el peso que tiene la alineación actual de Overgaming con caras un tanto más conocidas ha llamado más la atención en Playful Bet para esas apuestas sobre los equipos. Y yo creo que también tenta un poquito el renombre. El Overgaming anterior. La marca que ha dejado. Sí, eso desde luego. La verdad es que el Overgaming anterior marcó muchísimo y es lo que también decimos, ¿no? La marca que ahora mismo puede dejar, por ejemplo, un equipo como Dragons o un equipo como Overgaming. Puede ser quizá un poquito confusa para todos aquellos que no siguen demasiado la escena. Porque, claro, tú ves como si ahora te dicen, como si cambien todos los jugadores del Barça o del Madrid y te dicen, oye, ¿qué juega el Barça? Y tú dices, hostia, el Barça es bueno, pero juega mi tío el Paco y el peluquero y el kiosquero. Entonces dices, bueno, pues igual no son tan buenos, ¿sabes? En este caso, pues bueno, en este caso no es ese caso porque evidentemente estos jugadores no son kiosqueros ni butaneros ni nada por el estilo. Pero vamos, era por hacer un simil que no ha tenido ningún sentido. Y bueno, por otra parte, eso, ¿no? En este caso estamos viendo como el equipo de Overgaming que ha cambiado todos sus miembros todavía tiene ese peso y desde luego es un equipo muy fuerte. Pero yo creo que subestimar tanto al equipo de Dimeggio puede ser un error para todos aquellos que estáis apostando porque desde luego este equipo de Dimeggio ha venido bastante fuerte y yo no tengo ninguna duda en que puede llegar a jugar a un nivel muy, muy bueno también. Así que yo creo que tenemos un duelo bastante, bastante potente. Tenemos un duelo muy, muy potente actualmente y es que también quería enseñar y resaltar un detalle. Así que estaba buscando, pero ya que no he encontrado algo muy entero, estoy intentando aquí a ver si os lo puedo mostrar. Sí, a ver si os puedo enseñar un detalle muy curioso y es que ahora mismo han habido muchos cambios y el cambio más importante y el que más me gusta ahora mismo es cómo han cambiado los logos. Y es que mirad qué preciosidad de logos tienen ahora y mira, es un logo también de nuevos logos porque tanto el logo de Overgaming y el de Dimeggio, el lobo y este toro han sido cambiados desde aquella gran final que se celebró, recordad, de Dimeggio vs. Overgaming, gran final que así hay que revivir, ya sabéis, en el canal de la LVP Guard. Pero bueno, yo creo que, bueno, estos logos, es más, si ponemos ahora para que veamos el contraste y vemos los logos que tienen ahora, nos vamos a llevar un cambio muy, muy radical, ¿eh? Atentos. Mirar esos logos y ahora mirar los nuevos. Estoy aquí a la espera a ver si... Ahí está. Es que con estos nuevos logos la cosa cambia y muchísimo. Y es que... Bueno, en Overgaming le ha salido pelo y el de Dimeggio pues ha dicho, pues en vez de mirar para la izquierda, miro para la derecha. Y es mucho más agresivo también, ¿eh? Sí, es ahí que rabia. Está con los dientes bien apretados. Pero bueno, ya dejando este caso aparte, también quería enseñar un poquito, bueno, pues la nueva web para que la gente pueda disfrutar de la división de honor. Y es que, como bien sabéis, bueno, pues por aquí tenéis mucho más. Y es que la gente que estén con nosotros desde hace mucho tiempo, ya sabrá que aquí lo tiene. Pero es que podéis disfrutar desde la web, ya sabéis, es ddh.lvp.es. Incluso tenéis un chat si queréis hablar, tenéis los partidos anteriores, tenéis esta jornada actual para que sigáis el horario. Por cierto, ahí aprovechamos que está ahí el horario para aclarar lo del doble Wizards en el día de hoy, bueno, en la jornada de esta semana, el cual veis que va a ser Wizards contra Dragons, que lo emitiremos el miércoles 10 de septiembre a las 10 de la noche. Y por último, el jueves se jugarán esos tres partidos en el cual veis que no hay otro Wizards, bueno, son otros Wizards distintos, esos W System, los cuales enfrentarán a Giants, se juega el jueves a las 9 y media, y por otra parte se emitirá en diferido el domingo esos tres partidos. Y bueno, sigue con la web. Pero bueno, como estáis viendo en la web, tenéis, vamos, tenéis de todo, los últimos partidos, tenéis los que han sido MVPs, las jornadas, cuántos MVPs han tenido por partido, tenéis muchísima información, los equipos con todas sus alineaciones, quiénes son los reservas, todo lo que necesitáis. Es que, vamos, tenéis toda, toda, toda la información. Nos tenéis a nosotros incluso. Y es más, por ahora no lo tenemos activado, porque aún falta por, bueno, mejorar un par de cosillas para que podáis ver, pero al igual que la temporada anterior, vais a tener estadísticas por partido para que podáis disfrutar al detalle. Así que antes de apostar, digáis, ¿qué hicieron en el último partido? ¿Cómo fue el tema de los dragones, los Nashor? ¿Quién tuvo más dominio? ¿Qué fue lo que pasó con este partido? Ya sabéis que en esta web vais a poder disfrutar tanto de League of Legends también como de Call of Duty, aquellos fieles seguidores también de Codonor. Pero bueno, ya dejando este tema aparte, vamos a volver ya con el plato principal, y es este partido. Y bueno, estamos a la espera de que los jugadores terminen de estar preparados, que ya podamos pasar con este partido. Ahora mismo ya están todos los jugadores, así que no puede faltar mucho para que procedamos. Y te pregunto, dentro de este partido, ¿tienes alguna expectativa? ¿Algo que te deje caer el pie más para un lado? No sé, no sé. Yo creo que Dimegio como que me da mejores sensaciones individuales, pero Overgaming yo creo que es un equipo también muy, muy infralorado, aunque el hecho de tener un pick-up quizás sí que les duela un poco más. Ya veremos en este caso qué ocurre en este partido Overgaming contra Dimegio, pero yo apostaría a priori, incluso contrariando a la gente que está en Playful Bet apostando, yo apostaría por Dimegio. A mí Dimegio me gusta mucho cómo está jugando y actualmente en este metagame son muy buenos. También he de resaltar que, vale, es un pick-up, pero no tienen un pick-up cualquiera. Sin desmerecer a Stoner, que tiene un nivelazo, contamos también con un pick-up estelar, como es Java. Java que ha demostrado muchísimo nivel como a de carry. Sí. Y es que donde E-Stars no consiguió clasificarse, sí que vimos una buena progresión, un buen resultado por su parte, ejecutó buenas partidas. Sí consiguió clasificarse en Java. En todo momento, no, Java no se clasificó con el equipo de E-Stars, que está fuera de la división de honor. No, no se clasificó con estos. Ah, no, no. Se clasificó para la academia. Yo digo, en la academia no, yo te hablo de la división de honor. Yo hablo de división de honor y es que a pesar de que él no se clasificó… La división de honor mira la que tenemos. Y bueno, vamos ya con los picks, Iván. Y es que Overgaming arranca con Van de Lee Sin para denegárselo al señorito ninja. Y como respuesta, Nunu también. Así que Soul Duke tampoco va a jugarlo. Pero bueno, por el momento lo que sí que estamos viendo ahora mismo es ese ban de Maokai, también denegado para Hanita. Ya sabemos que esos campeones aburridamente efectivos eran Barbe. Se le dan muy bien. Aburridamente efectivos, sí. Pero el otro día se jugó una Irelia y mira cómo se la jugó. Bueno, Van de Lee Sin, Van de Maokai, Van de Bai para el equipo de Overgaming, Van de Nunu, Van de Nidalee y Van de NAR por el equipo de Dimejio. La verdad es que es una lástima porque todavía no he casteado a NAR y mira que me gusta. No hemos tenido la oportunidad de poder castearlo. Aunque no lo he jugado tampoco. Me apetece mucho, me apetece mucho de castear a un NAR y más con esa transformación que en cualquier momento… Me ganar. Bro, me ganar. Ahí está, mira a Hanita. Como me quiere poner contento, aunque luego me la liará seguro. Pero bueno, está asomando con Kha'Zix mientras que Overgaming ya ha asegurado Lucian para Java. Ha dicho, chicos, dejadme a Lucian que yo controlo. Y efectivamente se lo ha dejado su equipo. Y ese Kha'Zix, que ya sabía yo, Hanita, que era… ¡No! No, no era mentira. Te iba a decir que me extrañaba que lo cogiera Hanita pudiendo piquearlo Ninja. O sea, era… Si Kha'Zix va a ser para la jungla, ¿para qué lo coge Hanita? Siempre tiene que ser más listo. Bueno, va a ser Kha'Zix para Ologete Ninja y en este caso Hanita, que no va a jugar Morgana, pero la ha escogido para su compañero Mugi. Morgana, que se la van a asegurar, sabemos que es un pick bastante… Bueno, muy safe, un pick muy estable, un pick que se ve para prácticamente todo. Y puede… Dime. Y dejar la mana de Irups no creo que sea la mejor de las elecciones, ya sabiendo que Irups con Morgana tiene un nivelazo. Y es que dejarla suelta ahí puede ser un peligro para ellos. Pues sí, vamos a ver entonces qué elige el equipo de Overgame y Megamaster que amenaza con Syndra, aunque estamos muy acostumbrados a verle con Cedo, a verle cosas más extrañas. Pero bueno, no sabemos qué puede pasar todavía, así que esperamos todavía la respuesta. Mientras, Soldip también está esperando a cuál va a ser su siguiente pick. Y vamos, desde luego… Puede pasar muchas cosas. A mí me apetece más ver un Cedo o algo así por parte de Megamaster, pero oye, si vamos a ver una Syndra, pues tampoco está mal. A mí Syndra no me decepciona, me parece una buena elección y además puede apoyar muy bien a Soldip, que acostuma a utilizar junglers que no tienen facilidad para el gankeo y con un buen stun sería una buena combinación. Mikilu, que por el momento podría asomar con un Ryze… bueno, de momento no. Sí, no va a ser. Se certifica ya, porque con esas elecciones ya lo sabemos, Ryze para línea del top. Solo conozco un jugador que juega a Ryze jungla y… y no, no es recomendable, así que seguramente sí veamos ese Ryze en top. Y Syndra en la línea del medio. Bueno, quedan todavía dos picks, en este caso para Dimechio, Miniduke y Puppet, que quieren elegir los siguientes campeones. Tenemos ya el support, tenemos presumiblemente esa jungla para Ninja con ese Kha'Zix, así que bueno, dos picks más para ellos. ¿Qué crees que podemos ver? Porque vamos, Tristana, por ejemplo, está abierta, está abierto con Mau, un personaje que se veía y de repente no se ve nunca, está, no sé, está por ejemplo Zed, está Cheraz, que puede ser también para Miniduke. Cheraz sería una buena elección para ir en el medio, para poder contrastar el gran rango que tiene en este caso Syndra con su stun. Y por otra parte, para la de Kha'Zix, no sé con qué iban a responder, pero Tristana, estando abierta, no creo que sea una mala elección, más teniendo en cuenta que en frente tiene Lucian, al cual lo podría llegar a acompañar desde Thresh, Brown o incluso también podríamos llegar a ver una Nami, que sería algo que encajaría más en el perfil de Rups. Bueno, una cosa extraña que me ha parecido ahora mismo es que teniendo una Morgana hayan escogido, en este caso el equipo de Overgaming, un doble AP, ¿no? Porque pueden en todo momento parar ese stun o parar la cárcel del señor Ryze y plantear problemas. Pero bueno, no va a ser así, no. Se ve que Java no le apetece jugar a Lucian y quiere amenazar con ese Varus, pero vamos, lo dudo muchísimo. Y Tristana y Cheraz, ahora mismo el equipo de Megio está asegurando completamente el late game, sabe que con Cheraz y con Tristana ya la ha funcionado en equipo anterior, en este caso Salsalor, que lo hemos visto hace prácticamente nada. Y va a ser Rengar, en este caso para Soldim, muy bien, la verdad, muy buena elección, aunque esa Morgana puede parar completamente todo lo que hace Rengar. Vamos a ver un duelo Kha'Zix-Rengar, en este caso. Es la primera vez que he castido esto, estoy emocionado. Y el cazador será cazado. Los cambios son buenos. La verdad es que esto tendría más emoción si tuviésemos por aquí a algún fiel de Rengar, porque los dos somos demasiado fieles a Kha'Zix y cuando tenemos un Rengar enfrente yo creo que hasta le tenemos un poco de tiempo. Sí, no, se nos ponen los pelillos así. Yo no tengo pelo, soy una cucaracha, soy como Kha'Zix. Exacto, se nos ponen ahí como un gato, ¿no? Pero no. Bueno, sí, vamos a ver un duelo Kha'Zix-Rengar, esto siempre mola. Y bueno, vamos a ver en este caso Alistar, puede ser para la línea del toque más de Hanita, un personaje, vaya, aburridamente efectivo, aunque Hanita ya lleva amenazantes con Kha'Zix, así que no me fío, no me fío de lo que esté diciendo. Pues sí, va a ser Alistar para Hanita, que ya lo vimos de forma bastante efectiva por su parte, aunque hay que decir que la vimos antes de que fuera nerfeada. Y tenemos esa etapa bastante, bastante curiosa por parte del equipo de Dimegio, pero empezamos con Overgaming. Me es un tanto más curioso el que haya elegido Alistar, lo voy a dejar para más tarde el comentario, pero no termino de digerirlo bien. Pero eso sí, vamos a empezar ya por la alineación de Overgaming. Y es que tenemos Ryze en el top, Rengar en la jungla y en la línea de medio, Syndra para pasar a línea del bot con ese Lucian-Brown. Menudo combo. Desde luego tienen un combo bastante asqueroso el equipo de Overgaming. Me explico, tienen mucho, 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 mucho CC. Tienen desde la red de Rengar hasta la cárcel de Ryze, el stun de Syndra y todo lo que aporta Brown. Es decir, para perseguir y para capturar a alguien tienen herramientas para todo. Luego tenemos también en línea que tenemos Brown-Lucian, un combo bastante, bastante bueno. Se puede comparar bastante al combo de Lucian 3, que es bastante poderoso. Y en este caso, pues el stun, dependiendo del daño que pueda llegar a propinar Brown para romper el escudo negro de Morgana, puede llegar a ser muy, muy peligroso. Sobre todo sobre Morgana, porque no tiene forma de escapar exceptuando ese escudo. Por otra parte, bueno, Rengar que puede hacer presión en las líneas. Si lo hace bien, puede causar muchos problemas, en este caso, al equipo de Dimegio. Aunque Alistar, si no me equivoco, no está mal contra Ryze. Aunque el nerf que recibió del cabezazo puede hacer que el daño que haga sobre él sea bastante menor. Pero bueno, genera nuestro staff con muchísimo CC, que tampoco tiene una front line muy potente. Bueno, tenemos a Rengar y a Brown. Y Ryze aportará más tarde, pero lo que es el early mid game no será una front line demasiado potente. Cuando vaya avanzando la partida, eso sí cambiará. Finalmente, tenemos una Syndra que podrá aportar el daño desde lejos, podrá aportar mucho CC. Y un Lucian que si lo hace bien el equipo de overgame no tendría por qué pasar problemas. Y bueno, como respuesta por parte del equipo de Dimegio, tenemos a Alistar en el top, Kha'Zix en la jungla, Xerath en el medio, Tristana con Morgana en la línea del bot. ¿Qué nos aporta esta alineación? Desde luego lo que aporta es también bastante asqueroso, tengo que decir por parte del equipo de Dimegio. Tienen muchísimo late game, recordamos, como hemos visto en la partida anterior, tenemos Tristana y Xerath, personajes que crecen muy, muy bien en el late game. Syndra no se queda corta, tampoco se queda corto Lucian, pero desde luego Tristana es bastante mejor que Lucian. Y Xerath yo creo que también, a la larga, debería ser mejor, pero bueno, ya lo veremos. Luego, Kha'Zix y Rengar, yo creo que se pueden comparar bastante, simplemente Rengar, pues no se suele hacer tanto daño en este caso como Kha'Zix. Kha'Zix si llega, si la partida va bien, se suele montar muchísimo daño y sobre todo teniendo en cuenta que va con un Alistar al lado. El Alistar, sabemos que ha dado un brillo, prácticamente con ese brillo ya puede tanquear lo que quiera con su ultimate activada. Y por otra parte, bueno, lo que convierte es que la front lane de overgaming va a ser bastante más potente en este caso que la de Dimegio, pero en late game el equipo de Dimegio yo creo que crece un poquito mejor que el de overgaming. Están más o menos niveladas las setups, pero sobre todo va a ser muy importante Mugi, va a ser muy importante Mugi con ese escudo negro, porque si consigue cancelar un stun clave o una cárcel clave, desde luego, o cualquier cosa que en este caso tenga que impactar overgaming y cambie el curso de la batalla, va a ser muy peligroso y sobre todo Hanita va a tener que ser muy importante, como ya lo fue en partidas anteriores, para con ese Alistar ser lo suficientemente molesto como para que Syndra y Java se tengan que centrar en pegarle a él y el resto del equipo de Dimegio destruya a overgaming. Está claro que ahora mismo va a tener que hacer un gran trabajo Hanita para hacer de buena front line y por otra parte tenemos una Morgana de tener un trabajo muy interesante. Y yo lo que quería comentar antes, sí que es verdad que Alistar antiguamente, antes de recibir la corrección sobre el bug que tenía en la W, era muy buenísimo. Pero era demasiado fuerte. Bueno, yo diría que sí que debería ser un bug. Bueno, no debería ser una… bueno, estamos hablando en este caso de lo que hacía la W previamente, que tú hacías un cabezazo y cuando hacías el cabezazo siempre pegabas un golpe. Eso no debería ser una característica de la habilidad, puesto que realmente es un cabezazo que pegas con la cabeza y lo empujas lejos, así que pegar no era tampoco una característica de la habilidad. Y claro, lo que hizo en este caso Riot fue decir, bueno, pues si pegabas un cabezazo, pegas un cabezazo, no estás pegando un golpe. Así que directamente, pues lo quitaron. Y ahí está, le quitaron ese golpe, que era lo que hacía que el intercambio con un Ryze siempre fuese muy favorable. Pero ahora que no tiene ese golpe, me cuestiono si realmente los intercambios van a poder ser favorables contra un Ryze. Sí, eso puede ser. Tengo que dar en cuenta de que Alistar tiene que llegar a una buena altura para aplicar daño sobre él, ejecutar un combo y sin ser frenado por Ryze previamente. Pero antes, con solo empujarlo, ya estaba el golpe hecho. Exacto. Y aquí entra sobre todo también el hecho de Kha'Zix y Rengar, a ver cómo reaccionan ese dos contra dos, porque si Kha'Zix consigue saltar una sola vez sobre Ryze y de fuerza el destello, a partir de ahí va a tener muchos problemas. Por cierto, nos informan desde producción que tenemos la clasificación completamente actualizada y arreglada y aquí tenemos los equipos. Pues bueno, ahora sí que podemos ver a Team Salon liderando con ese 3-0, seguido de Cerberus y Ozoney Allianz, que aún esperan a su tercera victoria o sumar una derrota. Y por otra parte, las correcciones ya aplicadas, Dimegio con ese 1-1, al igual que Overgaming, que ahora mismo están peleando duramente. Y un Texion Pain Gaming que actualmente se sitúa líder del pozo. Ahora mismo es líder del ojel de la división de honor. Ahora mismo es Texion Pain Gaming 0-3 en el décimo segundo puesto. Pues ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos ya los equipos que llevan una victoria y una derrota, como son Overgaming en este caso y también Dimegio, y están enfrentándose en la noche de hoy. Lo tenéis aquí detrás. Y bueno, básicamente eso, Luis, ya tenemos los partidos. De hecho, está cargando ya el resto del equipo de Overgaming, que estaba Megamaster caído mientras estaba cargando la partida. Y bueno, no sé, como si me preguntas tú a mí, pues te voy a preguntar. Y a ti, ¿qué setup te gusta más? Me cuesta. Me has hecho la pregunta en la del partido, yo creo, más difícil. Las dos setups me gustan mucho porque cada una aporta una característica distinta. Pero voy a hacer una anotación, y es que me gusta un poco más la de Dimegio. Y me explico, la frontline que pueda aportar alistar en ese early mid game, a partir de tener el nivel 6 con ese 70% de reducción, va a permitirle aguantar muchísimo delante de sus enemigos. Y como detalle curioso, creo que si Mugi ejecuta una partida como las que está ejecutando últimamente, será un punto muy a favor de su equipo. Y explico, ahora mismo su equipo rival tiene un raise. Tiene que acercarse lo suficiente para aplicar ese daño en área. Al igual que tienen un Lucian, que tiene que acercarse lo suficiente. Tiene también un Brown, que tiene que acercarse demasiado. Un Rengar, que va a estar encima. Sintra es la única que va a estar en una zona alejada. Con un buen ultimate, puede llegar a neutralizar varios objetivos. Y es por eso que entre ese ultimate más el buen trabajo que pueda ejecutar Janita, creo que Dimegio tiene una setup quizá un poquito más favorable. Tampoco mucho, ¿eh? Sí, además... Ahora mismo creo que los gankeos, creo que Ninja puede tener un poquito más de efectividad, pero a partir de que Soul Deep haya farmeado suficiente, va a tener facilidad. También hay que tener en cuenta que el equipo de Overgaming tiende mucho al invade y tiende mucho al counterjungla por parte de Soul Deep. Y ahí estamos viendo cómo se están colando ya directamente en el blue del enemigo, visionados por un muy buen guard del equipo de Dimegio. Desde luego, como tú comentabas, han visto al equipo de Overgaming metiéndose. Y esta es la partida. Hemos ya a Overgaming contra Dimegio. Overgaming de azul y Dimegio de rojo. Y bueno, tras este no tan breve análisis por parte de Ulises, en este caso de las dos setups, vamos a ver qué hacen. Vemos a Overgaming, se mete hacia adentro, lo han visto perfectamente el equipo de Dimegio. No quiere jugársela para pelearse 5 contra 5, sobre todo sabiendo que tiene Braum. Y Braum es muy molesto en los primeros niveles, sobre todo a nivel 1. Vemos también cómo está el equipo de Dimegio metido en el bufo azul. Y nada, directamente, pues vamos a ver... A los 3 guards que ha situado, el equipo de Dimegio, para tener asegurada la zona y que cualquiera llegan. Lo han visto, por cierto. Sí, sí, lo han marcado varias veces porque han visto que han colocado un guarda aquí. Pero con esto van a asegurarse de poder obtener el blue, si quisieran, sin ningún problema. Ven ahora cómo ya están tirando hacia atrás, hacen corrección y se van para el rojo. ¿Tienen controlada la zona? Pues tienen controlada la zona, directamente saben que el azul enemigo... Bueno, se han ido. Como se han ido, el equipo de Dimegio ha dicho, bueno, pues si se van, empezamos también en el rojo. Así que puede pasar cualquier cosa. Yo creo que ese guard que ha puesto Dimegio ha sido un error. Porque mostrar que acababan de poner un guard ahí significaba que estaban por ahí y han permitido que el equipo de Dimegio se mueva. En gran parte, ahora mismo ellos se piensan que le están robando el azul. Se van a llevar la sorpresa porque no están en el azul, sino que están en el rojo. Así que Ninja se está haciendo el rojo. Y vamos a ver cuál es la rotación que hace ahora. Es el momento importante. Lo que estamos viendo es que Braum se erige a la línea del top. Quieren efectuar un cambio de línea, pero muy tardío. Y es que ya están pusheando. Braum va para allí y Lucian va a llegar muy, muy tarde. Uy, cuidado que Minidu que está intercambiando con Megamaster y intercambiar a nivel 1 contra una Syndra no es lo más correcto. Mientras vemos cómo ha habido cambio de líneas por parte de ambos equipos. La ventaja ya la lleva Dimegio en la top lane. Puede ser peligroso para Braum y Lucian porque están pusheando y llevándose más experiencia que el equipo contrario. Luego Ryze contra Alistar en la bot lane. Y mientras, pues ambos dos se van a sus bufos porque han visto que en este caso Kha'Zix no empezaba en su bufo azul. Rengar que no tiene miedo y Minidu que se enfrenta uno contra uno contra Megamaster y tiene... Vamos a ver, Iñay por parte de Megamaster quiere alcanzar esa first block y fuerza el flash de Minidu que, pero vamos, a la primera de cambio. No ha sido lo mejor enfrentarte uno contra uno contra una Syndra sabiendo que tiene muy poquito enfriamiento en esas habilidades y la Q que la puede spamear sin parar. Nivel 2 contra nivel 1, cárcel que no llega a impactar y la presión que debería ahora hacer Dimeggio sobre Overgaming debería ser bastante alta porque si no, luego pueden pasar problemas. No, está claro que tienen que darse brío. Tienen que empezar a hacer bien el trabajo y por lo menos el equipo Dimeggio empiezan a pushear rápidamente en esa top lane. Saben que tienen la ventaja y es que son nivel 2. Ahora mismo es Irurus el que la alcanza. Yzcaba sigue por detrás. Mucho le recibió por parte de Irurus. Tiene que saltar sobre el minion. Salía de zona peligro. Al igual que Mikilu que recibía el primer gank y por tanto el flash salía. Se salvaba de las garras de este Kha'Zix. No va a pasar lo mismo para Miniduke que no tiene flash para salir. Se cura para intentar salvarse pero llega el daño y es Fairblood para Megamaster. Hemos visto abajo, como ya comentaba yo, el hecho de que si metía un buen ganqueo Kha'Zix podían acabar con él. De hecho, lo que ha hecho ahí mal Hanita es que todavía en gastar el destello para intentar matar en este caso a este. Cuidado que está llegando Kha'Zix a la línea del medio. Bueno, pues Kha'Zix que se incorpora de nuevo para la línea del medio para defender. Bueno, por primera vez a la línea del medio para defender sobre este puseo efectivo por parte de Syndra. Y es Rengar el que viene hacia la línea del top. Kha'Zix quiere buscar este tres contra dos. Puede ser perjudicial porque Morgana podía denegarlo. Vamos a ver, está entrando dando. Y Ruskia Burkia al stun. Ha picado encima de Mookie. No tiene escudo negro. Llega por detrás. La reta cayó de nuevo demasiado pronto. Segunda vez que veo este error en South Deep. En esta partida y en la anterior que jugó con Rengar le pasó exactamente lo mismo. Yo creo que ahí quizá debería haber hecho alguna habilidad que hiciera más daño con la furia o algo para intentar acabar con la vida de Morgana. Aunque la curación lo hubiera salvado igualmente. Cuidado que vuelva a saltar. Ojo que salta. Quiere empatar, pero también está Ninja. Se quieren encarar. Vamos a ver el daño encima de South Deep. Cobertura con incrementable. Llega Puppet. Bien convierto por parte de Styrrhus que no permite el daño. Siguen afectando con ese slow. Llega South Deep por detrás. La cárcel encima. Vamos a ver que es el primero en acabar. Y es Puppet que acaba con la vida del gatito. ¡Ay, lindo gatito! Pues mira, ese gatito que ha acabado muriendo en manos del equipo de Dimexio. Se lleva la kill Tristana. Esto le viene perfecto. También lleva el buffo azul. Así que podrá spamear un poquito más. Desde luego Kha'Zix. Bueno, va por delante de Rengar, ¿no? En este caso. Bueno, pues Kha'Zix está por ahora ganando a South Deep. Y es que Ninja está ejecutando una muy buena partida. Seguimos pendientes del avance. Y es que, bueno, Puppet ahora. Ya si no tenía ventaja por parte de farmeo y demás. Ahora con este kill y un blue encima lo va a hacer pasar realmente mal. Pero mal a la botlane del equipo de overgaming. Bueno, pues suerte se la ha llevado la Tristana. Y no se la ha llevado en este caso un personaje peor como podía ser Ezreal o Lucian. Porque si no, Javá podría haberlo pasado muchísimo peor. Aunque vemos que la presión sigue siendo por parte de este Puppet. Bueno, Rengar que se ha pasado de listo. No ha llegado a hacer el destello para poder salvarse. Y desde luego también jugar Rengar es ser muy osado. Porque no reconozco muchos buenos jugadores de Rengar. Ni siquiera en competiciones internacionales. Sí que es verdad que hace poco sí que no vamos capaces de ver algún que otro Rengar que asomaba gracias al farol y se empezaba a jugar. Pero como bien has indicado, empezaba a asomar. En Europa. En Europa se jugaba, pero tampoco no. Había algún coreano y chino que también lo estuvo jugando. Tampoco te penses que estaba en el juego. No, no, no. En Corea se juega a muy buen nivel. Pero hay que jugarlo a muy, muy buen nivel como para poder sacar. Porque no puedes cometer ese error de entrar y tirar una reta a un escudo negro. No, lo que yo estaba comentando es que en Europa no se ven demasiados buenos Rengars. Mientras que en Corea sí que se ven de muy alto nivel y que llegan a ser muy, muy molestos. Luego he visto cosas increíbles. El único Rengar que ahora mismo recuerdo así decir, ¡Uh, qué Rengar más potente! Es el Rengar de Morden cuando jugaba en Gamers 2. Rengar de Morden que sí que es verdad que en Gamers 2 ejecutó buenas jugadas. Aún así, tampoco fue tan, tan, tan potente como lo esperábamos. Y es más, a SoulDeep también le hemos visto ejecutar grandes movimientos con Rengar. Es más, sin ir más lejos, en la primera partida dejó fuera de juego a Itchie con un buen counterjungla, acabando con él en el primer buffo que pudo. Así que eso le salió muy rentable, pero por el momento ahora tiene gran desventaja. Y es que ha perdido ese spam de habilidades que tenía y ahora tiene que recuperarlo. Nivel 5 y tiene que empezar a alcanzar diferencias. Por el momento marcan muy bien el equipo de Overgame y dicen, ¡Cuidado, cuidado con Kha'Zix que anda por la zona! Kha'Zix está por abajo para ayudar a su compañero Hanita que consigue meterse aquí para romper el buffo. Rosa ya se ha ido muy lejos, Rengar y Kha'Zix y Rengar que se encuentran uno contra uno. ¡Hey! Aquí está llegando mucho empato encima de SoulDeep, tiene complicaciones para sobrevivir. Vamos a ver Ninja, quiere acabar con él. Llega la polla también por parte de Cheraz. El daño no va a llegar, estaba fuera del rango, no se acercó lo suficiente. Y ahora sí, está perfecto para hacer la cobertura. Y Rups que empieza a rotar. Vemos aquí como se está viniendo hacia la zona inferior, guarda la zona del dragón. Y vamos a ver con qué se decide este movimiento. Esas navajas que no le permiten a Rengar enfrentarse uno contra uno contra un Kha'Zix con espada larga. Así que directamente tiene que irse para atrás. Ha tenido que usar destello a través de la pared. Mientras que en este caso Ninja no tenía el destello para perseguir a su enemigo. Así que finalmente no ha habido muerte. Y estamos completamente empate, Ulises. Vamos 1-1, 9-8, 9-8, casi 10.000 de oro. Y vamos en Minions, pues bueno, Tristana que le saca bastante a Lucian. En medio va ganando Megamaster sobre Miniduke. Y abajo, pues más o menos empate. Me gusta mucho lo inteligente que es SoulDeep. Recuerdo que en la primera partida alcanzó mucha ventaja inicial. Y en vez de tirar por Madres... Ojo, con esa entrada por parte SoulDeep. Mucho daño encima de Miniduke. De nuevo con esa red. Quiere buscar con el red. Vamos a ver si se acaba. Y Knight encima quiere buscar el tanto. Y es de nuevo para Megamaster. Bien ejecutado por parte de SoulDeep y Megamaster. Vaya parejita. Desde luego eso ha sido muy buena jugada por parte de Rengar. Porque ha entrado con la ultimate sabiendo que era invisible. Y Rooks que se coloca también es inquebrantable para no recibir el daño. Por parte del equipo de Dimengio Overgaming. Que consigue impactar con el daño sobre los enemigos. Y como decías, muy buena ultimate parte de SoulDeep. Muy buena red que permitía acabar con la vida de Miniduke. Que tenía que usarlo todo. Y aún así no se salvaba con el prender. De en este caso Megamaster. Y bueno, lo que te estaba comentando. Y es que aún recuerdo que en aquella partida alcanzó ventaja rápido. Y se hizo el Lizard. En esta sabe que la ha perdido al principio. Y como respuesta se hace la madre. A sabiendas de que va a necesitar farmear. Bastante más para recuperar la diferencia con ese Katic. Y que no va a poder perrearle tan pronto. Y bueno, volvemos entrando en esta partida. Vamos a ver cómo quieren forzar el Stunt de nuevo encima de Morgana. El intercambio que sigue saliendo muy favorable. Gracias a la ventaja de nivel del equipo de Dimengio. Que siguen acechando. Ahora mismo Katic ya está en la top lane. Está preparado para entrar. Y quiere dar la sorpresa. Y es que no hay ni un solo guard en línea por parte de un equipo de Overgaming. Que se ha visto presionado en todo momento. Pues sí, no pueden salir de ahí. Pero al igual que no pueden salir, no están saliendo. Así que el equipo de Overgaming todavía está a salvo. No tiene ningún problema. Ganan por un poco de oro por esa última kill que se ha llevado en este caso Sindra. Y sobre todo Megamaster. Demostrando que Sindra tiene un potencial mucho más grande uno contra uno que Cheraz. Y demostrando el porqué. Katic se sigue quedando arriba. Le está robando esa ventaja de experiencia que tenía el equipo de Dimengio. De hecho, ya van por detrás prácticamente. Me atrevería a decir. Van a la par. 6-5, 6-5. Sube al 6, Morgana. Siguen un poco por delante. Pero aún así ha perdido demasiado tiempo. Está, bueno, permitiendo que Rengar tenga un free farm. Tendría que estar ya haciendo ese blue. Y actualmente lo tiene allí muerto de risa. Pues sí, Rengar mientras farmeando tranquilamente en la home. Mientras el Katic se ha quedado bastante atrás ya. Aunque lleva una espada larga. Botas de reducción de enfriamiento sobre Rengar. Quiere correr más. Sobre todo reducir enfriamientos. Y bueno, mientras el equipo de Overgaming aumentando poco a poco la ventaja. Ya que Katic, bueno, no estaba farmeando. Y Rengar sí. De nuevo aplicando esa cara de la encima de Rook. Muy increíble para bloquear el daño. Está llegando Soldi de nuevo en Invisible. Vamos a ver la entrada encima de Mugi. Sabe que no tiene nada más que su ultimate. Busca el sauzo encima. Mucho daño aplicado. No puede levantar. Y está muerto. Tanto de nuevo para Rengar. Puppet intenta escapar. Recibe mucho daño. No tiene ninguna posibilidad. Se da vuelta encima de Rooks. Pero no va a sobrevivir. Y es tanto para Hava. Bien ejecutado por parte de Overgaming. Otra magnífica jugada de Rengar de Soldi. Desde luego, a Rooks ahí le ha echado muchísimo valor. Y finalmente ha conseguido base la jugada. Una lástima que Mugi se ha adelantado. Mitiendo en el escudo negro. En vez de a sí mismo a su compañero. Y cuando ya era stuneado no podía hacer absolutamente nada. Puppet que intentaba acabar también con la vida de Ayruz. Pero Ayruz es un señor. Brown con muchísima vida. No puedes acabar con él. Mientras que Morgana sí caía. Caía también Puppet a pesar de que Rengar fallaba la red. Y Soldi que está en todas partes. Mientras que Hacix no está en ningún sitio. Bueno, pues como hemos dicho. Ha sabido manifestarse. Ha sido tener presencia. Y eso es muy importante. También a llamar la atención la build que está ejecutando Syndra. Mira como busca rápidamente la tenaza. Quiere aplicar gran cantidad de daño en su enemigo. Y borrarlo lo antes posible. Pues sí. La tenaza que va a ser para Syndra en este caso. Yo creo que teniendo un Cherath delante es bastante viable. Ponerte una tenaza para hacer todo el daño posible. Mientras vemos como Cherath. Pues hace lo que puede para aguantar. Está viéndose también el Caliz. Cuidado que recibe bastante daño. Los intercambios. Bueno. Por lo que de Mega Master están siendo perfectos. No está logrando acertar sus Cusmin y Duque. Mientras que sí que estás tuneando en todo momento Mega Master. Intercambiando perfectamente con él. Y vemos también como Tristana. Que va bastante por delante en este caso de Lucian. En cuanto a Farmero se refiere. Ha preferido tirar por esa navaja de Static. Para poder aportar un poco más de daño en mid-game. Sobre todo en esas teamfights que van a provocarse ahora en Dragón. Y colaborar un poquito más con su equipo. Porque sabe que si hubiera ido directamente a Filo Infinito. Se podría haber quedado corta. Y no haber aportado cuando su equipo más le necesita. Sí, vamos. Algo que vemos bastante común últimamente en Tristanas. Y ojo que están aquí en el Dragón. Y voy a meter el ultimate en Invisible. Quiere sorprender. Está llegando también el teleport del top laner. Raze que se va a incorporar. Hanita muy debilitado. No puede aguantar tanto daño. Se mete el ultimate por medio. Quiere acabar con la vida de Mugi. Mucho de ayuda encima de Hanita. Encima de Java. Ninja que salta al otro lado. No quiere saber nada más. Al igual que Tristana sale de la zona. Pero Miniduke recibe el daño. Es todo kill que se lleva atrás Indra. Vamos a ver. Un golpe más. Y remata. Kill para Mikilu. Tres kills que se llevan de aquí. Más también el de Hanita anterior. Son cuatro. Cuatro kills que también tiene ahora mismo en su marcador. Un Mega Master con muchísimo daño. Y que no va a haber quien lo pare. Muy mala idea de Dimeggio empezar el Dragón ahí. Sabían que estaba todo el equipo de overgaming perfectamente curado. Que podían presentarse en cualquier momento. De hecho la mala suerte ha sido en todo momento que habían vuelto a cambiar las líneas. Veíamos como en este caso Tristana bajaba a hacerse el Dragón. Pero Lucian ya había ido a comprar. Y en vez de ir arriba estaba yendo abajo. O sea en todo momento esto pintaba muy bien para el equipo de overgaming. Además han huido todos juntitos como diciendo Sindra. Tuneanos. Porque ha sido lo que ha ocurrido. Y directamente muy bien hecho por parte del equipo de overgaming. Por parte de todos sus miembros. La verdad hasta Rise que ha aparecido en el último momento. Ha sido perfectamente determinante. Y nada se ponen ya pues 5000 por delante en un momento. Parecía que la partida estaba en empate. Pero ahora ya pues no. Y lo más importante es que bueno parece ser que Ninja no termina de tener una de sus mejores partidas. Ha empezado muy bien. Pero ha perdido mucho tiempo en la jungla. No termina de estar muy acertado. Y es que se sitúa nivel 7. Donde Soul Deep a pesar de ese error inicial. Con esa madre te ha conseguido recortar distancias. E incluso superarlas. Nivel 9 actualmente contra nivel 7. De luego ahora Kha'Zix va a pasar problemas contra ese Rengar. Que ya tiene bastantes objetos. Mientras que Kha'Zix bueno tiene ya ese Lizard. Pero no creo que llegue a aportar lo suficiente. Es el único que no ha llegado a morir en toda la partida. Y mientras pues el equipo de overgaming muy muy contento. Tenaza en manos de Syndra ya que va a ir también a por ese calice de armonía. A ser calice de Atenea. Y eso pues le va a dar más solución de enfriamiento. Más poder de habilidad. Y eso significa pues problemas en todo momento para el equipo de Dimension. Y bueno. Algo que también es muy común. Aprovechando que ya vemos que está ese static en Puppet. Es lo que están empezando a efectuar muchos de los AD carries que juegan a Tristana. Y es que buscando tener un midgame quizá un poco más equilibrado. Compran espadón. Compran incluso el pico. Y tras estas dos adquisiciones que ya tienen suficiente daño. En vez de terminar el desfile infinito. Que no va a tener tanta rentabilidad por no tener suficiente crítico. Terminan el static en ese momento. Teniendo espadón y pico. Terminan en static y después ya si eso termina en el desfile infinito. Y con eso alcanzan un midgame mucho. Muchísimo más estable de lo que es normalmente el de una Tristana. Sí, es lo que he comentado yo antes. Que para poder aportar todavía más Puppet. Quería hacerse esa navaja de static para poder ayudar a sus compañeros. Pero no sé yo si esa static va a ser suficiente. Vamos, le saca bastante farmeo a Java. Pero Java debe estar ya apuntito. Cuidado en top. Vamos a ver intrusión por parte de Sol. Y de nuevo mucho daño encima de Janita. Consigue levantarlo. Lo va a enterar debajo de Torre. Quiere pelear con él. Vamos a ver si consigue levantar. Porque hay la ninja para hacer la cobertura. Se mete el invisible. Salta encima de Soldip. Vamos a ver quién es el de los dos. Es el cazador. Sigue peleando el aline y el bot. Vemos el intercambio. Pero no va a ser nada positivo para Puppet que recibe ese stun. Curación para salir de la zona de peligro. Llega perfecto y Ruz con ese ultimate. Y consigue rematar. Mugi tampoco aguanta el daño. No puede tolerarlo. Va a llegar con el stun. Java que recibe el binding. Buena cobertura de Ruz. Y es el kill que se puede llevar. Último golpe de Torre. No va a acabar con él. Consigue salvarse. Y Sindra que llega hacia el top. Pero también lo está haciendo Xerath. Es el 3 contra 3. Venga, más detiene de oportunidad. Soldi que regenera. Vamos a ver que está llegando para la retaguardia. Xerath que se encara. Se da la vuelta a Soldi. No quiere permitir. Hay un pin que efectúa en esa limpieza. Y siguen limpiando con daño. Este Xerath no quiere permitir que sacrifique la vida de sus compañeros. Es que ahí está muy mal para Dimeggio. Si llegan a pelear yo creo que hubiera salido fatal. Porque Sindra está muy muy fuerte en este momento. Mientras que Xerath pues no puede aportar tanto. Janita tampoco tenía la ultimate para meterse en medio. Así que vamos, la ecuación era muy mala para el equipo de overgaming. Ojo que se mete pero salta a Soldi encima de él. Va a aplicar mucho daño y lo borra del mapa. Y esto va a ser kill. Más torre que aceptarán en apenas unos segundos el equipo de overgaming. Desde luego ahí muy listo el equipo de overgaming. Que tranquilamente esperaba el error de Janita. Se exponía muchísimo al combo. Pero por un motivo. Y vemos como está a punto de caer la torre. Que va a caer en manos de Soldi. Pone ese Rengard. Que va 2-2-5. Mientras que Kha'Zix, bueno, pues no ha estado prácticamente en ninguna de las... Bueno, ha estado las dos muertes del equipo. Pero no ha podido apoyar lo suficiente. Y ahora mismo pues la partida pinta muy bien para el equipo de overgaming. Que va 11-2, 6.000 de oro arriba. Y Dimezkyo muy, muy por detrás. Me están callando la boca, la verdad. Sí, pero el momento Dimezkyo no termina de estar muy acertado en esta partida. Y es que overgaming acierta en cada uno de sus movimientos. Vaya combinaciones que están ejecutando estos jugadores. Vamos aquí como esquivo. En efecto, se va en Injaba con el dash de este Lucian. Y bueno, pendientes también. Ahora mismo viendo cómo se recuperan. Y Ruske salta al frente. Quiere aplicar también esa quo. Buscando el slow y por este momento el stun. Que ya sabemos que en este caso Lucian es una de las mejores pagrejas para hacer con un brown. Y es que desde el momento en el que aplicas la primera marca. Con ese doble hit tras la pasiva que tiene Lucian. Que ejecutas una habilidad y tiras dos hits. Es un stun casi gratuito. Sí, desde luego. Tan solo golpea una vez más irrup. Si también golpea Jaba con ese doble golpe. Es ya stun prácticamente asegurado. Así que va a ser en manos de Mugi estará el hecho de parar el stun del equipo de Overgaming. Mientras vemos como Miniduke se lleva a este azul al lado de Kha'Zix. Que está intentando aguantar todo el otro nivel. Mientras que Rengar ya está bastante por delante. Y está... Cuidado teletransporte de Raiz. No, perdón. Porque está llegando. Vamos a ver alistar 7 por medio. Kira va a acabar con la vida de Ruz. Consigue levantarlo. Mucha de aplicado lo borra en el mapa. Madre dios. Ahora mismo saben que queda... Bueno, no lo saben. Pero es que queda un minuto 20 para este dragón. Así que van a tener que buscar el pusheo. Buscar objetivos. Estas torres de inferiores. Porque ahora mismo están pusheando su línea del medio. Donde Xerath quiere efectuar la limpieza con su ultimate. Pues aquí como se la juegue mucho. Xerath puede acabar también en manos del equipo de Overgaming. Mientras Dimeggio tira la torre de abajo. Muy bien jugado, la verdad. Bueno, muy bien jugado. Ha sido un poco destrucción masiva sobre este iRuves. Bastante odio. Pero bueno, sigue pusheando el equipo de Dimeggio. Mientras el sacrificio bate de Luzhan que quiere parar los minions. Se mete Ninja adelante para que no le hagan todavía más daño. Está bajando Renga al ninja que recibe mucho daño. Y es en cara de mucho daño. Vamos a ver Puppe que también se mete con gran daño. Hanid ha sido protegido por ese escudo negro y pone la vida de Java. Se van a dar la vuelta. Quieren acabar con la torre. Llega Renga, llega Raze. Llega también Syndra. Llega iRuves. Ojo con ese golpe. Está el rogueo. Llega la torre. Lo golpea y el Kha'Zix ha muerto. Puppe que no aguanta. Lo borran del mapa. Es Raze quien lo remata. Siguen persiguiendo. Syndra que quiere alcanzar. Esta Morgana que sale por la línea del medio. Recibe los golpes pertinentes de las dos torres. Tanto de tier 2 como de tier 3. Y con esta forma, bueno, consigue escapar por el momento. Exceso de motivación ahí por parte del equipo de Dimeggio. Vivear ya para matar a Java. Demasiado. Pero bueno, esa jugada que en un principio parecía que no iba a acabar tan mal. Pero ha sido un 2 para 1 finalmente. Y bueno, una torre más para el equipo. Bueno, una torre para el equipo de Dimeggio. Su primera torre. El equipo de Overgaming muy, muy confiado. Se mete directamente en la jungla de enemigo incluso a limpiar los guardas. Queda un segundo para el dragón. El equipo de Overgaming lo sabe. Y esto pues, cuidado, madre mía. Binding stun. Mucho daño encima. Soldi llega y Ruse para interporarse. Quiere evitar el daño que llega sobre su compañero. Y es que saben que el dragón está vivo ahora mismo. Es el momento de pelearlo. Gran regeneración. Sigue peleando. Mugi que llega. Quiere buscar el corte. Pero está llegando Sinda por su retaguard. Y el stun efectuado encima. Se da la vuelta. Miki Lugo con gran tidaño. Saca hace por encima. Va a saltar a la Tristana para pelear encima de Megamaster. Con mucho daño. Tebel llega a Ninja pero no puede aguantar. El daño no halla por parte de Ryze. Double kill puede ser el tercero. Y es para Lucian. Acaba limpiando. Vemos ahí cómo efectúa la limpieza de Stur. Encima de Ruse por parte de este Cherat. Pero esto es dragón. Gratis. Para el equipo de Overgaming. Mientras que Alistar intenta derribar esa torre de tier 3 de la top lane. Estamos viendo a Janita en la top lane. Estamos viendo también que ha hecho teletransporte hace tan solo un minuto y medio o dos. Y aún así se mete todo el equipo de Dimegio a pelear un dragón sabiendo que el equipo de Overgaming están todos juntos en esa parte. Quiero decir, ha sido un gran error por parte del equipo de Dimegio buscar una pelea. Mientras que Overgaming sabía lo que había, sabía lo que tenía que buscar. Y a pesar de que en este caso Megamaster recibía bastante daño, no era suficiente. Era protegido por sus compañeros. Y el daño que está haciendo ahora mismo desde Megamaster hasta Java, incluso hasta Ryze. Está siendo completamente determinante. Mientras que el equipo de Dimegio está dando palos de ciego. Sí, por el momento. Es más, diría yo que el equipo de Dimegio está echando de menos al ciego. Y es que el Isin de la partida anterior por parte del Ojeta Ninja fue muy, muy bueno. Mientras que esta partida con Kha'Zix no termina de ser muy acertado. Desde luego no le está yendo demasiado bien a este Ojeta Ninja con Kha'Zix. Kha'Zix se va 0-2-3. Mira, hacemos como 2-3-0 en manos de, en este caso, Mini Duque. 2-5 para Tristana. La partida no pintaba del todo mal. Pero desde luego ese 5-0 y el 4-0 más el 3-1. Incluso el 2-1 de ese iRub está doliendo, la verdad, en la moral. Y esos 8.000 de oro también son muy importantes. Mira si están descoordinados que acaban de utilizar dos trinquets rojos a la vez. Pues sí, la verdad es que ahí se deja una marca clara. Y es, hay un guard, vamos a limpiarlo. Dos trinquets rojos, bien malgastados. Ahora es un equipo de imergio, lo tienen muy complicado. Tienen que empezar a coordinarse, a ejecutar buenas jugadas si quieren sacarle partido a lo que tienen enfrente. Por el momento el equipo de overgaming, que se decanta con unas buenas jugadas. Vamos a ver que se va a llevar el Blue Mega Master, que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. Pues el Blue Mega Master, que tiene ya esa tenaza de muerte, Inia, más el Calizatenea, que ha todavía también esa vara explosiva, que luego imagino que convertirá en un rabadón. Eso ya será un problema, todavía más, para el equipo de imergio. Bueno, aquí Miniduke, que se lleva todo el sacrificio por parte de Lucian, un escudo negro que no ha acabado de entender, y la torre de medio que va a caer en manos de overgaming. Bueno, pues Torres tiene que ser, va a ser Stun, por parte de Mega Master, entra con el ultimate, lo consigo borrar desde el mapa. ¡No aguanta! Y es que Miniduke ha sido borrado. Ahora buscan esta torre de tierras, se está bajando al ISTAR, giras en la cobertura, Janita que quiere incorporarse, pero esta torre ha sido regalada. Dos torres para el equipo de overgaming, 17 cuadros en marcador, y ya hay 10.000. 10.000 de oro de diferencia en el minuto 22 de partida. 10.000 de oro en el minuto 22, 17 a 4, 4 a 2 en torres. La torre de abajo, que la quiere volver a castigar, mientras Ryze, que va a ir a la parte superior, sabe que le queda muy poco para el teletransporte. Y desde luego, Mega Master, acertadísimo. Sabía quién tenía que stunear, lo ha hecho, sabía quién tenía que hacerle el daño, lo ha hecho, se ha llevado esa muerte. Y finalmente, overgaming jugando a un nivel increíble, callando la boca al analista de la LVP, y jugando muy, muy bien. Pues overgaming, que ahora mismo tiene que seguir marcando la partida. Una morgana muy debilitada, a Soldi, que tiene ultimate, lo tiene todo. Busca esa red encima del GT Ninja, no lo consigue alcanzar. Vamos a ver que quieren derribar esta torre de tier 2, y buscan de nuevo otro objetivo, bien jugado por parte de overgaming. Están jugando mentalmente actualmente con el equipo de Dimegio. Sí, además ahora Dimegio ha conseguido defender, y vemos como en el zapo que han muy bien cuidado, que el GT Ninja se vuelve muy loco, quiere acabar con la vida del equipo de overgaming, y no sé qué puede pasar. Pues se dan la vuelta con mucho daño encima de él, y Chaken Aguato y acaba muerto. Salta Soldi, de ahí de por medio encima de los minions, sigue saltando, busca esa red encima del objetivo, la consigue encima de Cheras, a la vuelta Mega Master, apunta, ganarse slow, mucha cobertura de sus compañeros, consigue defender. Guau, Ayrups. Ayrups, buena cobertura junto, ya no solo por el ítem de tanqueo que le ha puesto ese escudo, sino también por ese escudo extra puesto, la ha conseguido cubrir a tope a este Mega Master que no ha muerto, vamos, por la mínima. Ha colocado su W, le ha subido la armadura y la Mike Resis, también se ha puesto con el Inquebrantable, y a su vez le ha puesto ese escudo con la Reliquia, con lo cual ha conseguido salvar a su compañero overgaming, que además roba este buffo azul, y bueno, la verdad es que dominando completamente la partida. El dominio es absoluto, estamos viendo incluso como Raiz está a punto de alcanzar ya esa torre tier 2 de la top lane, en el 1 contra 1 contra un Janita que no puede ni plantarle cara. Entre los 5 kills, las 4 asistencias que tiene actualmente en su marcador, más los más de 40 minions que ahora mismo se sacan, es algo criminal, algo criminal, y es que Janita lo está pasando muy, muy mal contra Mikilu. Lo está pasando muy mal, se están dando muchos en el feo en Alistar, y desde luego no sé yo si lo veremos mucho ya por estos lares, al menos en cuanto a support, perdón, a top se refiere, quizá lo sí lo veamos de support. Pero bueno, ahora mismo la partida está en manos de overgaming, 10.000 de hora arriba, y no sé qué puede pasar, Ulises, cuéntame, ¿qué queréis? Ojo, ojo con la compra de Soldip, que se ha comprado, ha terminado el Solari, y ha comprado una side stone para poner wards. La visión en el mapa es importante, pero hasta el punto de comprar una side stone y un pink wards por parte de Soldip. Bueno, sí, un pink wards, ahora mismo con esa también piedra de visión. Y Kha'Zix, que bueno, enfadado, limpia este buffo azul. Y la partida pues pinta muy mal para Dimeggio, para qué mentir, en este momento el equipo de overgaming jugando a nivel increíble, ese 5-0 en ambos, en top lane y en medio, duele muchísimo. Java que ya tiene también ese Joe muy junto, también un espadón. Uf, la partida pinta muy bien, la verdad. Sí, está ahora mismo muy, muy decantado a favor de un equipo de overgaming, que si terminan de ejecutar las jugadas que están haciendo por el momento, van a acabar rápidamente contra un equipo de Dimeggio que está sufriendo. Lo está pasando realmente mal ante lo que actualmente tenían enfrente. Seguimos viendo cómo overgaming está limpiando. Quieren dejar totalmente outguardeado al equipo rival. Quieren preparar la zona, quieren seguir avanzando, y están situando todo una línea de quarts para mantener visión en todo momento. 18 segundos para que salga el dragón y van a ir rápidamente para allí. Quieren asegurarse un poco más de ventaja en el marcador. Sí, no quieren hacer nada arriesgado, sobre todo para poder llevarse este dragón tranquilamente. Tienen mucha visión más asegurada, así que yo creo que no va a tener ningún problema el equipo de overgaming en llevarse este dragón, lo cual es a poner todavía más arriba. Bueno, 0 segundos, ahí sale. Hola, ¿qué tal? Soy colosal. Hasta luego y ya está. Y bueno, directamente cae el dragón para el equipo de overgaming. Se llevan 12.000 de oro de ventaja a lista que sabía que, bueno, aunque saliera el dragón no podía hacer absolutamente nada. Y ahora está en manos del equipo de overgaming a hacer más presión, o en manos del equipo de Dimeggio el aguantar lejos y que no tengan presión de overgaming para poder alargar la partida. Sí, está claro que es algo que necesitan actualmente. Vamos a ver qué es lo que pasará en los siguientes minutos de partida. Limpieza que están efectuando el equipo de Dimeggio. Intentan sacar, rascar de alguna parte, pero es que no consiguen apenas ni farmear. Y esto se está referenciando también en el end nivel que tienen actualmente los componentes de su equipo. Donde más podemos ver la diferencia es en un Java, que ha alcanzado el nivel 13 contra el nivel 11 de Puppet. Sí que es verdad que Ninja ha conseguido recortar distancia y ponerse incluso por encima con un 13-12 sobre Soldi, pero la diferencia entre los dos AD carries puede ser algo criminal. A la par que los supports, 12 para Irrups, 10 para Mugi. Pues sí, desde luego, es que wow, está cambiando mucho las cosas. Vemos cómo overgaming ahora mismo sigue muy, muy arriba. Es que Brown, yo creo que cada vez me gusta más como support. Sí, Brown tiene muchas características que lo hacen muy, muy potente y exclusivo a la par. Porque puede proteger a su compañero, puede bloquear el daño sobre varios compañeros. Cancela completamente a ultimates, por ejemplo. Cancela, o sea, eso mismo, cancela ultimates y sobre todo tiene una iniciación muy clave. Y es que puede saltar, sea un minion, sea un compañero, sea lo que sea, y ejecutar un ultimate en línea recta, que al primer objetivo lo va a levantar y a los siguientes les va a afectar muchísimo. Están aquí a la espera, a ver si cazan algún incauto. Rise, está el Lielbot, están todos en la línea top preparados con un pinguar. Quieren cazar incautos. Ahora mismo están empezando a marcar, a decir, tened cuidado, pueden estar por aquí, pueden estar por allá. No asoma ninguno. Dónde tienen que estar, tened cuidado, no la caguéis, no piséis mal. Y se siguen manteniendo, pero se ha separado Cheyra, se viene para pushear. Vamos a ver qué es lo que hacen estos comedores. Sol Dicke se mete fuera de posición. Vamos a ver Mugi que asoma antes de tiempo para recibir el baño y se pone el escudo aníbalo para protegerse. Y es que la paciencia es la madre de la ciencia y también a veces de las remontadas. En este caso no la ha tenido Mugi y ha asomado antes de tiempo. Desde luego ahí Mugi se hubiera esperado un momento, quizá hubieran hecho bastante daño sobre Rengar, aunque yo creo que acabar con él hubiera sido muy complicado porque aguanta muchísimo. Y se meten directamente a por el Nashor. Saben que lo pueden hacer bastante rápido. Mientras vemos en este caso que Ryze está en la parte inferior. Tiene mucho miedo el equipo de Dimeggio. Tiene las ultimates para ver si están ahí. Lo acaban de ver, pero ya es tarde. Va a ser varón para el equipo de Overgaming. Se ponen 14.000 arriba. Mientras Ryze sigue pusheando. No ha hecho nada Dimeggio para defenderse de este Nashor. No ha hecho nada para defender el push de la parte del bot. Y Overgaming, súper confiado, se va para la línea del medio. Segunda vez que a Miniduki se le escapa del rango de su ultimate. Poderlo utilizado para harashear, para afectar sobre el Nashor. Desde nuevo lo ha hecho sin alcanzar el rango necesario para poder golpear a ninguno de sus enemigos. Ha pasado exactamente antes lo mismo en la jungla. Lo ha utilizado más bien para dar visión y asegurarse de que no estaban allí, pero sí estaban. Así que directamente se han llevado este Nashor. 15.000 de hora arriba en el minuto 28. Es una auténtica burrada. Desde luego Ryze sigue por ahí. Está todo el equipo de Dimeggio juntos. No dejaba a quien aplicar mucho daño. El Majin que no llega, el Jomo para escapar. Los Ninja que es el que está persiguiendo. Ayruz se pone por medio, se da la vuelta a la cosa. Está llegando el teleport de Ryze. El Ninja que quiere acabar, pero que va a la masa. No puede aguantar. Solzik que salta encima de Puppet. ¡Bum! Lo echa para afuera. Jalito haciéndose la cobertura. Se interpone, está tanqueando con este perfecto ultimate que reduce el 70% del aguante, pero no va a aguantar lo suficiente. Se termina el ultimate y tiene que forzar el flash para ser de zona peligro. Stun que no afecta sobre nadie por parte de Megamaster. Y lo que sí que estamos viendo es que el equipo de Dimeggio lo está pasando no mal, sino fatal, horrible. Está siendo el infierno para ellos esta partida. Intentan cazar incautos y al final el incauto ha sido Ninja, que ha chaseado demasiado, demasiado en todo momento. Yo creo que la build que está haciendo ahora mismo Ninja es muy... Cuidado que Java recibe mucho y está a punto de morir. Y sí, acaba cayendo en manos de Cheraz. ¡Wow! Esta vez Miniduke sí que ha conseguido acertar sobre Java. Los tres, la verdad, el primero porque estaba haciendo record. El segundo porque ha dicho que está pasando y el tercero ya... Bueno, pues Miniduke ha conseguido impactar sobre Java y se llevaba esta kill. Por cierto, lo que estaba diciendo. Yo creo que Ninja está siendo erróneo con su build. Tenía que haberse hecho daño a saco porque esa bola de drag, esa bola que tiene este caso Ninja, no le va a servir prácticamente para nada. No va a aguantar más, no va a hacerle... Bueno, aguanta un poquito más, pero no va a hacer que sea determinante del todo. Mientras que quizá un embrutecedor sí que hubiera sido suficiente como para acabar con la vida de Java. Aunque Java le ha destruido uno contra uno completamente. Desolado yo, desolado yo... No, perdona, el desolado eres tú. Correcto, ahí está la frase. Y es que quizá no está a la moda. Y es que actualmente Kha'Zix no se buildea tan defensivo como se hacía antiguamente. Y es que te hacías apenas el Lizard, te hacías muy tanque, tanqueabas con el Ultimate... Y pegabas un montón igual. Y pegabas un montón igual. Ahora necesitas, necesitas hacerte un poco más de daño. Es más un asesino que un asesino tanque. Y esto empieza a referenciarse mucho en la build. Y es que le está pasando. Le pasa mucha factura. El problema de esto es que Kha'Zix, si tienes un Alistar, tienes que hacerte mucho daño. Pero si el Kha'Zix no va bien, o la partida no va bien en general, como es el caso, el daño, aunque lo tengas, ya tienes que hacerlo bien para que ese daño sea suficiente como para, en este caso, que sea determinante en una teamfight. En este momento la partida va mal. No puede hacer nada más. No puede aportar más de lo que está aportando. Y aparte tienen personajes muy duros. Rengar no va a caer. En este caso, Brown tampoco. Ryze tampoco. Y ya hemos visto que Jaba, bueno, pues quizá caiga, pero desde luego no quiere porque le ha metido una auténtica paliza uno contra uno. No, sí, está claro. Le han metido una buena paliza y el mismo está de nuevo a la espera. Quieren volver a cazar. Vamos a ver qué son capaces de hacer. No hay visión. Tienen todo guardeado. Tenemos que ir hasta tres wars para defender. No quieren dejar que ni siquiera lo limpien. Es Cheroth el que se encarga de hacer el bait. Está Ryze pusheando en la línea del bot. Buscan una alineación alocada para conseguir limpiar. Vamos a ver. Se bañen encima de Jaba. Puede hacer con alineación. El Stump bien bloqueado por Patriar y se pone por medio. Ultimate encima de Janita que consigue bloquear bien el daño. No han conseguido nada y es que Ayrux está haciendo un trabajo sublime. Efectivamente, con mi colega, ¿no? Se metía Ayrux en medio para que Jaba no recibiera el daño y esto ha sido bastante importante. El dragón, que ya está vivo. Ya no está vivo. Ahora está vivo y se dirige directamente el equipo de Overgaming a hacerlo una vez más. Se quieren poner todavía más arriba. Son 16.000 de oro. No es suficiente. Queremos más. Así que directamente van a por el dragón. Se van a poner 17.000 arriba en la partida que pinta muy bien para ellos. Bueno, pues mucha ventaja ahora mismo en este marcador a favor de este equipo de Overgaming pero que no terminan de poder terminar esta partida. Vamos a ver qué busca la instrucción. Soldi que se mete en Invisible. Quiere saltar encima de alguien. Ya lo hemos visto esto antes. Tiras el ultimate, llegas. No hay nadie. Te das la vuelta y lo pierdes. Y es que Soldi a veces es demasiado impaciente. Sí, ahí es uno de los errores que más cometen los junglas europeos pensando que, bueno, que el enemigo va a estar ahí 100% y no lo estaba. Y nada, pues un ultimate que tampoco ha sido malgastada porque ha creado bastante presión y de nuevo el Rise que va a la parte inferior. Sacrificio de Java para poder pusear la línea. Quiere hacer un poco más de daño. La verdad es que impacta bastante daño sobre Minilu que sigue puseando. Sindra que consigue levantar los minions y en este caso, pues, el overgaming que todavía hace presión pero ya no tiene el Nashor. No tiene el Nashor pero hay presión sobre las tres líneas. Son complicaciones para un equipo de Dimash que va a tener que dividirse. Es Hanita el que recae sobre la línea del bot pero también está Soldi acompañando a Mikilu para que no le guste la iniciación. Una buena cobertura y una buena limpieza entre Hanita y también Ninja que con esos cohetes consigue limpiar. Bueno, más que cohetes son agujas ahora mismo porque no está con ese Mechakazix. Pero bueno, seguimos pendientes de la limpieza que van efectuando. Intentan limpiar rápidamente líneas. Hanita tiene que volver a base y apenas un minuto, 40 segundos para que vuelva a salir el Nashor. Bueno, pues el overgaming lo único que tiene que hacer es seguir así y seguir presionando. Ahora mismo, de hecho, Rengar se va a la línea del top para poder presionar todavía más. Mientras Raiz se la línea de abajo, mientras Hanita también siga fallando esos combos, no va a tener ningún problema. Hay Rubs que se van a encargar de que no caiga ni Sindra ni en este caso Lucian y cuando salga el Nashor pues simplemente juntarse y llevarse también el Nashor otra vez. Otro ultimate de Jaba. Vamos a ver, Jaba que busca ahora ese sacrificio hacer una buena limpieza al intentar quitar todos los minos y sobre todo debilitar a alguno de los rivales. Ha alcanzado apenas un poco a Miniduke pero no va a ser lo suficiente. Vemos aquí Mikilu que sigue ejerciendo esa presión con Raiz. Sigue con la partida. Mikilu que está, vamos, en su mundo en esta partida. Se lo hago, Mikilu. La línea del top, la línea del top. Pues esta vez es la del bot. Está todo el tiempo allá abajo haciendo presión. Quiere ver si el equipo de Mejio malgasta algún momento esas jugadas. Vemos como que tendrá bastante dinero así que se va para comprar. A ver con qué bien este hombre. Me da bastante miedo. Ahí está. Un velo de la muerte. ¿Y qué más? Pues nada más. Directamente un velo que oye, creo que se lo ha comprado prácticamente de golpe desde el hábito del espectro así que está bastante bien. Y luego por otra parte pues bueno, 30 segundos para Nashor. Raiz que ya pone el camino abajo sabiendo que tiene teletransporte. El resto del equipo de Overgaming dice tenemos bastante pasta, vamos a comprar. Y cuando compremos pues no vamos para arriba. Bueno, vemos aquí Jaba como se viene rápidamente a hacer el rojo. O sea que puede ser un punto importante para ese hit and run a partir del momento en el que tenga Nashor. 15 segundos para que respawnee todo el equipo que tenía que recalear ya. Se empiezan a regrupar y se mueven rápidamente. Quieren ir sobre este Nashor y acabarlo lo antes posible. Ya con él podrían intentar buscar alguna de las torres de Tier 1. Vamos a ver porque ya pide asistencia en este caso el equipo de Overgaming sobre Nashor. Llega ya Lucian, no, perdón, llega Rengar, llega Braum y llega también Syndra mientras Raiz haciendo la presión. El equipo de Dimengio debería saber que están en Nashor directamente. De hecho lo acaba de señalar pero aún no lo están haciendo. Están limpiando todavía esta zona. Se mete Soul Deep con la Ultimate. Esto ha sido un poco YOLO sinceramente. Pero bueno, se mete ahí dentro sabiendo que no hay nadie pues perfecto. Y ahora tienen un Rosa van a seguir haciendo la presión. Raiz que se quiere juntar con ellos de hecho. Así que nada, el equipo de Dimengio moviéndose para abajo un movimiento bastante extraño. Y a cambio de asegurar este azul pues acaban de perder el Nashor. Pues Nashor que regalan. Vamos a ver cómo recae ya a manos del equipo de Overgaming que lo están rusheando con muchísima facilidad. Blue Treasor esta sanguinaria a manos ya de Java le dará un extra con este escudo para poder aguantar el daño que pueda permitir también de un Kha'Zix el cual le va a faltar daño para poder acabar con él. Y ya con este Nashor van a pushear rápidamente las líneas. Vemos cómo está en la línea del top actualmente Java pusheando y sus compañeros los otros cuatro reagrupan en la línea del medio y ejercen esa presión. Quieren hacer esa presión quieren estar en todas las líneas sin molestar lo suficiente como para provocar un fallo o un descuido en este caso por parte del equipo de Dimengio. Vamos a ver si lo pueden lograr por ahora. La partida pinta muy mal para el equipo de Dimengio. Ninja que no aporta prácticamente nada. De hecho se va a comprar un velo. No sé de qué te va a salvar ese velo amigo porque desde luego de este daño de toda la magia que te puede llegar pues yo creo que no. Vamos a ver si sigue en este caso el equipo de Overgame impresionando. Ha salido también el rojo y esto podría ser un regalico para Java. Como último comentario sobre el ítem que va a buildear no va a ser un velo. Para un velo no sería la bola de dragón el Kindle Gem sino que sería solo con el cristal por lo que está tirando por rostro espiritual que le da ese cooldown reduction también y extra regeneración para aplicar con la W y regenerar más vida. Totalmente seguro vamos a interacción por parte de Rul que salta encima quiere aplicar bueno ese velo para protegerse por parte de Alistar y luego se inició encima de Ninja aplicaban esa red aplicaban gran daño y ahora mismo es Ninja que tiene que empezar a reaccionar y junto con su equipo intentar algo porque están encerrados cada vez la diferencia es mayor y crece más a favor del equipo de Overgaming. Bueno pero Dimeggio sigue alargando la partida y es lo que tiene que buscar en todo momento alargar la partida que esa Tristana sea más importante y también lo sea en este caso Cheraz aunque con el daño que tiene ahora mismo esa Tristana yo creo que no podrá defender del todo vemos ahora mismo que le acaba de pegar a Mikilu y le ha dado absolutamente igual bueno vemos como el equipo de Dimeggio sube la parte superior para defender mientras el equipo de Overgaming no puede entrar está difiendo a Minidu que en mi casa no se entra. Fuera bicho vamos a ver cómo continúa esto ahora mismo tiene que hacer la cobertura en la línea del tope está Mikilu junto con Java sigue aumentando el tiempo están consiguiendo lo que quería el equipo de Dimeggio haciendo la tortuga al más puro estilo de ese CLG Europa como ahora recordamos y es que están encerrados ahí y no dejan tiene una gran limpieza en línea entre ese Cheraz Morgana Kacix junto con también Tristana y es que no lo permiten en cuanto quien acercase a una torre de tier 1 los expulsan van a estar aguantando 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 buscando el error del rival o cometiendo uno de ellos desde luego esta partida esta partida va a durar va a durar Ulises porque si Miniduque no es impactado o en este momento no consiguen hacer un push con Braum o en este caso Renga metiéndose delante para poder tirar las torres va a ser complicadísimo mientras pues Miniduque que no deja en ningún momento que entre en ninguna oleada y el equipo de Overgaming que no está sabiendo aprovechar el buffo de Nashor para nada no consiguen aprovecharlo lo que sí sabemos es que actualmente los dos jungles están apenas un nivel de que se active la misión y es cuál cazará al otro estará la cabeza de Kacix a manos de este Rengar o será por lo contrario Kacix que conseguirá una evolución gracias a la sangre de Rengar de Rengar pues la verdad es que no sé qué pasará luego pinta que Rengar va a ser el que el que se lleve la cabeza de Kacix pero todavía queda ¿no? y tengo una duda ¿cuál? esto en en competitivo también pasa ¿te aseguro? ¿de qué pasa lo de la cabeza? sí, sí, sí ¿qué pasa? sí, sí te lo aseguro sigue pasando tengo la sensación de que lo vi hace poco y no ocurría pero bueno eso desde luego saldremos de dudas en cuanto Kacix suba a nivel 16 que yo sepa sí que ocurre estaremos pendientes a ver si consiguen completar ese reto pero yo diría que en Ranked pasa así que sí en Ranked en Ranked pasa y lo que nos queda por saber es si en bueno en el modo de Custom Tournament sigue pasando yo creo y estoy seguro de que sí que pasa porque me suena haberlo visto en algún partido como sucedía pero hasta el momento en el que no lo demuestre y lo vemos con nuestros propios ojos siempre puede ser un mito a desvelar pues sí vamos a ver porque la partida ya vuelve en sí así que quizá lo descubramos ahora mismo Ulises pues bueno estaremos pendientes a ver de cómo alcanzan ese nivel 16 por el momento seguimos pendientes de esta partida sin perder un ojo sin quitarlo de encima y es que hay que ponerlo bien en los dos equipos vamos a ver que quieren buscar la iniciación Soldi se mete en Invisil estamos escuchando ya el rugido Rengar que está llegando buscan a ver si pueden hacer algo hay que quieren hacer el avance y Ruski se pone por delante una iniciación por parte de Janita quiere hacer el corte se mete ahora con ese Megamaster muy debilitado Mikilu su atención para acabar con la vida dejaba ahí que no puede hacer nada tiene que salir Puppet muy debilitado también se da la vuelta Ninja quiere pelear Janita acaba muerto Ninja sale al otro lado nos quiere morir pero está sacrificando la vida de sus compañeros Mugi muerto Miniduke Janita también Torre de Tier una a favor del equipo de Overgaming quieren finalizar la partida Puppet regenerado y aún está recaleando Ninja tienen que espabilar busca la primera torre Mikilu baila Mikilu quiere acabar con la primera torre junto con sus compañeros sale Soldi rápidamente para acabar con la vida de este Puppet que no puede defender no pueden hacer nada Overgaming quiere acabar no quieren ver la cabeza no quieren ver nada lo que quieren es llevarse la partida acaban con la torre van a acabar con la base y esto es GG victoria del equipo de Overgaming partida como siempre gracias a la mano de Madcats ya hemos vuelto ya estamos con vosotros después de esta gran victoria del equipo de Overgaming que pone un 2-1 a su marcador y Dimegio que se pone con un 1-2 y te pregunto ¿qué ha pasado en esta partida Barbe? desde luego lo que ha pasado ha sido que Overgaming ha jugado un nivel increíble me ha gustado mucho como ha jugado desde luego casi todos los miembros no diría que todos los miembros del equipo de Overgaming han jugado increíble incluso ese pick-up Java que se ha metido en esta partida solamente para jugar con ellos y desde luego se nota que tienen coordinación entre ellos luego para seguir esa última teamfight me ha hecho mucha gracia porque la verdad es que pintaba muy mal para el equipo de Overgaming no les han metido todos ahí dentro han sido tuneados pero el daño no era suficiente por parte del equipo de Dimegio aguantaban de una manera pero al final ya no se metía a Megamaster en el Maximus Yolomo de que puede existir se metía con Destello acaba con la vida en este caso de Mini Duque y una vez acababa con él pues directamente lo único que tenía que hacer era apoyarse el Zong ya esperar a que todo el mundo muriera y salir tranquilamente así que el equipo de Overgaming se lleva esta partida desde luego muy merecida una muy buen merecida partida y es que en todo momento sus jugadores efectuando algún momento puntual algún escape que han tenido han hecho una partida muy brillante pero entre todos desde competición me comunican que ya han elegido el MVP y es que nos dicen por aquí que es SoulDeep así que el jungla del equipo de Overgaming con su Rengar se lleva el MVP de este partido y es que con jugadas como esta bueno aquí tenemos está escuchando la voz de un tipo muy sexy y vemos como está siguiendo a por Mugi se tira directamente esa ha sido muy buena también por parte de iRub primero SoulDeep invatada sobre ese aquí fallaba la red pero bueno el daño era suficiente porque le caían absolutamente todas las habilidades de Rengar encima y la segunda kill se la llevaba Java así que bueno buena jugada en este caso por parte de ambos equipos ambos miembros del equipo de Overgaming también por parte de iRub por cierto porque empezaba esa iniciación y nada yo creo que podemos despedirnos pero solo por hoy bueno pero antes de despedirnos yo prefiero hacerles un repaso y es que la gente no puede olvidar que tenemos mucho más la división de honor no acaba aquí así que quedaros con la clave porque tenemos otro partido que es el partido entre Wizards y Dragons un partido que sé que estáis echando de menos porque es que cuando hablamos de Wizards y hablamos de Dragons hablamos de dos equipazos no os rayéis si veis este este marginalismo Ozone Giants contra W System el partido de Wizards es contra Dragons el miércoles aquí a las 10 recordad que después de Codonor venimos nosotros para celebrar ese partidazo entre dos equipazos desde luego vamos a ver esos dos equipazos después de Codonor el miércoles y por último tenemos el jueves se jugarán esos tres partidos ese Game Minisports contra ese W System contra Ozone Giants y ese Cerberus contra Celerius pero aunque se jueguen mañana se grabarán y se emitirán ese día 14 de septiembre en diferido a través de MiTele.es pues ya sabéis no os perdáis los partidos porque siempre están ahí disponibles y si no aún tenéis la oportunidad de ver los partidos que ya han jugado así que dirigiros rápidamente MiTele.es entréis arriba a la derecha hay una sección que pone LVP partidos a la carta entréis en League of Legends y ahí tenéis todos los partidos los que salen los jueves o sea que se juegan los jueves y salen los domingos es más aún tenéis los todos el domingo de ayer que seguro que alguno no lo habéis visto y hay partidos como el de Celerius Giants vaya partidazo bueno la verdad es que todos fueron buenos partidos pero es que cuando hablas de esos dos equipos tengas ganas de verlo y ya solo con decir el número de los dos pero bueno ya centrándonos con lo que estamos vamos a despedirnos porque ya empieza a ser una buena hora para ir a descansar así que no os preocupéis que sé que muchos empecéis con las clases nosotros estaremos aquí por las noches para amenizaros para que lo paséis bien y sobre todo para que estéis con nosotros disfrutando de la máxima categoría de división honor ya sabéis League of Legends con todos vosotros todas las noches nos vemos el miércoles a las 10 buenas noches buenas noches ¡Gracias!